Respaldo del presidente del Banco Central Europeo a los ajustes puestos en marcha por el gobierno español. Y es que Mario Draghi ha valorado las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Vio países que están aplicando serios esfuerzos de consolidación y serias reformas estructurales, ha dicho. Además, el presidente del BCE ha enmarcado estas medidas dentro de un proceso de progreso extraordinario dentro de la zona euro, en la que ha añadido señales de estabilización y efectos positivos derivados de la inyección de liquidez a tres años emprendida por la entidad a finales de diciembre. Draghi ha hecho estas declaraciones tras una reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en la que por unanimidad se ha decidido mantener los tipos de interés en el 1%.